Continuamos con las informaciones, la crisis carcelaria que vive Honduras a raíz de las múltiples reyertas en todas las cárceles con saldo mortal pone al país a las puertas de una demanda y según expertos, el hacinamiento en los centros penales por la mora judicial es un detonante que abona al conflicto. El hacinamiento que existe en las cárceles de Honduras por la mora judicial es un factor clave, según expertos, en las reyertas que dejan desde 2003 a la fecha más de 650 arreos muertos. Ante esto, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia responsabiliza categóricamente al Poder Judicial. Claro, estamos hablando alrededor de 22 mil personas privadas de libertad, de estas el 53% son personas que no han sido condenadas, sino personas que están, por así decirlo, en calidad de depósito mientras no se lleva al final su juicio y algunos que ni siquiera el juicio se ha comenzado. Entonces es injusto, todavía más, ¿verdad? Ninguna persona se le debe someter a riesgo inminente de perder la vida y todavía más a quienes están ahí no pagando ninguna pena, ningún castigo, ¿verdad? Entonces por eso nos parece a nosotros que esto también, el Poder Judicial es culpable. Asimismo, el diputado Samuel Madrid, que tiene 28 años litigando como abogado defensor, señala que los hondureños necesitan de una justicia pronta y expedita. Indica además que el recurso de prisión preventiva se use solamente en los casos que lo amerite. Como una regla general en el derecho, se da que a las personas normalmente se les manda a prisión preventiva. La prisión debe ser un caso excepcional. Cuando una persona va por robo o hasta por homicidio, podría ser escuchada en libertad con alguna medida, o sea, con arresto domiciliario, con firmar periódicamente en el tribunal, con varias situaciones que le dan advertencias a los imputados. Son el artículo 173 del Código Procesal Penal, dan 12 medidas. La más grave es la prisión preventiva. Aquí todo es prisión preventiva y siempre la Fiscalía y el Ministerio Público siempre pide prisión preventiva. Entonces, los penales están saturados. Hay más de 25 mil personas detenidas en el país. Ha colapsado el sistema penal. El costo administrativo de mantener a una persona detenida es bastante. ¿Quién lo paga? Lo pagamos todos los ciudadanos. Por otra parte, organismos defensores de los derechos humanos vaticinan que Honduras se encuentra a las puertas de múltiples demandas por la responsabilidad en la que incurre el Estado en las muertes de los presidiarios. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López.